¿Qué es la campaña de Gustavo Petro? La consecuencia lógica de quienes han defendido el ideario de Uribe Uribe, el ideario de Jorge Eliezer Gaitán, el ideario de López Pumarejo, el ideario de Jorge Eliezer Gaitán y de Luis Carlos Galán. El ideario que ha recogido Gustavo Petro, las reformas que Petro ha planteado para el acceso a la educación, a los servicios, a la salud, a la tierra, a una economía productiva, se encuentran con ese ideario auténticamente liberal que los dirigentes que ya he mencionado y las reformas que ellos impulsaron durante el siglo XX, además están respaldadas y tienen las mismas... la fuerza y la energía de este pueblo liberal del Atlántico que hoy adhiere a esta candidatura por sentir que la misma es la encarnación de las luchas, de sus sueños, de sus esperanzas, del pueblo liberal que ahora encuentra en Petro la esperanza de la materialización de estas reformas que algunas fueron impulsadas en la constitución del 86, en las reformas que se le hicieron en la época de la revolución en marcha y otras se consignaron en la constitución del 91, pero que lamentablemente han carecido de materialidad la que le iremos a dar en el gobierno de Petro a partir del próximo domingo. ¡Gracias!